por qué manzanita porque cuando era más botija al remar me quedaba colorado como una manzana vengo de mis abuelos por parte de padres familia de pescadores y acá en esto más o menos que estoy en esto hace aproximadamente unos 40 años aprendí más o menos con las mías porque mi abuelo cuando yo estaba que él tenía barca en la aduana este yo era muy chico no salía pero después vine acá a puntacarreta y había un español que tenía una chalana y yo en ese momento estaba sin trabajo y bueno y ahí empezó la cosa que le encuentra esto que es diferente todos los días la ansiedad de ver de qué voy a pescar digamos la expectativa de decir que voy a sacar que ahora que no ahora la soledad también es bueno uno se acerca más algo a lo espiritual a los sublimes o sea acá cuando uno está solo a veces uno puede conversar contigo y en otros lados no no acá se encuentra que es muy pequeño infinitamente pequeño y ahí uno se donde se da cuenta de la grandeza de lo que tenemos de lo que es nuestro planeta de las cosas del universo mismo entonces ahí uno se siente de que no es nada frente a esas cosas ¿cuál larga es la red? esta tiene 200 metros otra corvina pescadilla de rey acá tenemos un pejerrey el dragón de mar este tiene una carne exquisita si Dios me da salud y vida voy a salir hasta el día que me muera es lo que me gusta hacer la pesca en los últimos años me ha armado mucho yo calculo la mitad o menos yo cuando recién empecé acá la corvina blanca de las primeras que venían agarrábamos corvinas de 7 8 kilos de la blanca no de la negra de la corvina blanca y ahora mire el tamaño tuve dos chalanas que me las rompí un temporal esta fue la última que hicimos esta tiene 20 años mi señora a veces me cacha porque yo le digo tengo dos mimosas le digo una son vos y otra en la embarcación si ya sé dice salí la mirá dice que va a ser y es la herramienta de uno es la que uno le da de comer todos los días buena pesca no es de lo mejor pero bueno se agradece a qué se le agradece a la vida y al que nos da todas estas cosas diariamente al creador a ese se le agradece que nos da todas estas cosas de las primeras que nos da todas estas cosas de las primeras